hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre diréis dónde está este hombre es uno de los mejores criaderos de faeo del mundo del mundo de mi amigo jose carlos un buen criado os aseguro que una persona de 10 que me acompañó en el mundial o si lo recordáis cogió medalla una magnífica persona desde aquí mirad todos los títulos que tiene por aquí mira estos son mundiales que ha cogido este hombre porque es que aviario de faeo no no se ve mucho y mirad está cargado de título cargado de título me diréis me estoy preguntando mucho cuál ha cogido título no con el mundial no ha cogido nada me he quedado cerca pero no ha cogido nada ha sido mucho trabajo y mucho y los padres no me ha aguantado pero bueno ya un poquito a poco lo comentaré y vamos a enseñar el aviario vamos para adentro mirad qué aviario mirad qué aviario a mí me ha encantado muy pequeño muy recogedor un sitio agradable aquí y mira lo que tiene un aviario muy modesto pero increíblemente bueno y mira lo que tiene aquí vamos a explicar nosotros como el sistema de quita que tiene no sé carlos bueno este año he cambiado el sistema de cría y usado yo con esto la hembra individual siempre había tenido los machos individuales yo tengo los machos y la hembra y la hembra ya está en su sitio de cría es decir todo esto de aquí son hembra no? todo esto son hembra vamos a mirar algunas que están por aquí mirad esta esta me ha encantado que pasa que se está arrancando ya el peso mirad qué hembra esa está deseando ya el peso mirad mirad lo ves el peso como está mirad mirad esta de aquí algunas algunas por cual algunas qué cosas que por cierto vamos que no lo hemos dicho en el vídeo cría de fondo blanco y fondo amarillo eh lo normal es cruzar el blanco con el amarillo si 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 los blancos son dominantes y le vienen cruzando con el amarillo tiene alguna cría como hace fallo de los ojos de Argos de Carlos? como? o sea para los ojos para Argos tu le tienes? no al principio no hoy en día todo lo que le echamos lleva dos tipos de vitaminas suficiente para lo que necesitan vale vale pero mira que hembra mira que hembra mira que espectáculo de hembra no se mueve y lo enfoca bien yo quiero enfocar aquí la hembra mira y son hembra eh ahora vamos a enfocar algunos de los machos mira por ejemplo os voy a explicar él tiene aquí todo lo que es hembra hembra allí tiene los machos para poneros el coge un macho se lo ha hecho a la hembra le ensemina termina poner los huevos le quita el macho y que hace con los huevos? o hace Carlos? pues en principio mientras tengas sitio tenemos aquí los nodrizas mira estos son nodrizas vamos a sacar algunos huevos tu utiliza de nodrizas o hace Carlos? la mayoría son timbrados hay algunos que son mezclados de portadores de paella o con timbrados o alguna mezcla pero tengo algunos paladitos para que me ayude un poco si que tu utilizas los huevos o se los hecha a las nodrizas? no a todos algunos la que son buenas la que están esto les pasará como los mejores pájaros criando son los que rompen los huevos y mirad y aquí tienen todos los machos de este año todos los machos mirad mirad como los tiene eh que lo tiene increíble eh mirad que mirad que espadarito a ver si es que tu sabes que se enfoca lo que es la aula mirad 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 es que son preciosos eh aunque se vea en el vídeo bien y lo ponga y lo grabé bien mirad otro que tiene por aquí ah mira este fue el que ha cogido el campeonato de la medalla del mundo allí que lo grabé eh que sé que es muy pesado los vídeos hacen muy largo pero aquí se ven directo y se ve mucho mejor mirad me encantó quien lo sabe eh que te lo dije si te gustó lo más calcante lo digo este para mí me encantó fue de no es el mío botón o medalla y este de aquí el que el que no el año pasado el campeonato que este es de sobre año eh campeonato campeón de España campeón de España aquí lo tiene increíblemente bonito lo tiene muy 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 pero que es muy muy bonito muy bonito y aquí esto es una pasada de a diario algún truquillo en especial de Carlos para que la gente que se dedica a criafallos porque alguna vez mirad muchas genéticas acoplar intenso por nevado mirad mucho los intensos que las plumas lo más importante de los mayos siempre si enseñanos algunos porque es que aquí nos ven enseñanos algunos intensos y algunos nevados como hemos visto antes tenemos un buen intenso mirad esto es un intenso después arriba tenemos más intensos mire vamos grabar por ahí mirad los intentos que tiene por aquí la altura mía no me ayuda mucho la verdad está un poquito alto si, si, si necesito poner salto mira aquí tengo un intenso en amarillo con mirad con una buena cabeza mirad que bonito eh ah bueno bro os voy a enseñar algunas cosillas seguro que habéis visto estos pájaros alguna vez segurísimo que ahora los voy a mostrar un poquito más adelante mirad lo ve y ahora vamos a enseñarnos algunos nevados de amarillo y en este que hemos visto antes que tiene un par de machos platas en nevados mirad lo veo mirad a ver que ahí se ve bien mirad se ve nada más con las plumas que son nevados si es verdad que el tono de la luz es amarillento por eso no se ve en los pájaros como son perdón que se ha cortado mirad los nevados también una calidad extraordinaria eh extraordinaria le enseñamos los cortadores José Carlos le enseñamos los cortadores mirad en bruno cortadores de fallo mira bruno como se trabaja la puntuación fallo la puntuación fallo es de carácter recesivo y puedes usarla con bruno si si vamos a explicar para que no vea que recesivo para que la gente no comprenda recesivo es que tienen que portarlo los dos para que aparezca la mutación es decir macho y hembra es de carácter esos son bruno portadores de fallo mirad que precios es a que se debe en calidad eh y los bruno los ha llevado a tu concurso tal cual no los portadores de fallo no son concurso son brunos pero son que son melánicos totalmente pero eso es la diferencia que por cierto he dicho antes seguro que habia visto los paros de este señor mirad vamos a enseñarle entrecillos que han salido a los paros primero vamos a enseñar a la revista a la revista mirad para acordar y de la revista nuestros paros esta de aquí adivina de quién es este paro del señor o de Carlos y mirad este poste muy famoso mirad mirad este poste tanto el macho el macho como la hembra como esas hembras son paros que han salido de la viaria de la viaria son de este señor ah bueno y otra importante tiene lo de Cristina por aquí lo de lo de Cristina lo tiene lo del bote de Cristina un momentillo que os vamos a enseñar a donde está que a Cristina si me ve llevando un saludo aquí que no confies más paro de este hombre mirad este parito de aquí que vemos la de Andrés que yo lo vendo este parito es de este señor que este habéis visto cantón de España en Ciudad Real cantón de España en Ciudad Real bueno y ya para ir terminando las noticias ya lo he visto hemos visto los portadores unos machos y mirad porque cuando ha clasificado cuando ha clasificado tú los padres las parejas la mayoría ha estado llevo una semana haciéndolo y está casi todo claro he estado terminando pero todavía hay algunos que están dudas que siga cambiando ahí está está alguno y mirad esto es lo que te ha atropellado ¿no? mirad esos son machos que no mirad lo que está vendiendo los machos que está vendiendo no van a criar en casa machos que están vendiendo esto es lo que está vendiendo te imaginas mirad mirad que es macho este de ahí mirad que es macho mirad que calidad está vendiendo este hombre mirad dios mío mirad alguna hembra que está vendiendo dos machos ¿cuántos te quedan? cinco ¿verdad? sí cinco machos y mirad alguna hembra que tiene mirad que hembra está pobre que son buenas ¿eh? ¿y cómo digo yo? no sé que todas no se las podría dar todas, todas, todas no según te vaya haciendo falta mirad que hembra está vendiendo ¿eh? que hembra que hembra increíble ¿eh? muy, muy, pero que muy, muy, muy bonita ya sabéis con permiso tuyo le voy a darme el contacto a la gente ¿vale? mirad si queréis por lo que sea llamarle una dudilla cualquier cosa o algún ejemplo a suyo mirad ahí está mi enfoca bien aviario hasta otro amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo despídete chalo hasta luego os veo con esta imagen con esta parita hasta luego chau